qué tal amigos bienvenidos a Doughty Studios vamos a continuar con el acto número 6 estamos aquí con Víctor 2730 y vamos a seguir bien vamos a ponernos escudo para llevarnos totalmente aquí vamos a llevar también miren hay un arco aquí pero no me voy a arriesgar en llevar ese ya traigo un botiquín vamos a llevarnos nada más otra bomba a morotov a ver lo que traigo es esto una pistola paralizante lo voy a cambiar por la ganzúa vamos a abrir y a salir y está lloviendo y como bien saben en este acto 6 esta es la segunda parte ya salen personas que tienen el virus tienen el gusano pero son no son completamente poseídos como estos zombies sino que son son tipo humanos que son que pertenecen al culto y agarraron las monedas que están aquí los cuales ya también nos disparan y nos atacan cuerpo a cuerpo con unas garras entre otros que hay también unos francotiradores muy peligrosos que ahorita vamos a estar viendo por ahí si no vieron la primera parte pueden checarla y vamos a seguir avanzando se pone muy bueno está estuvo frente a la primera parte y ésta quizás también esté así es la primera vez que estamos jugando este acto ya que el habíamos tenido en pausa este título pero ahora con que ya salió del game pass y pusieron una muy buena oferta del 90% lo adquirimos y estamos disfrutándolo al 100% tenemos todo el contenido oye ahí me atacó bien 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 estamos uy ahí viene ese bien mutado se me atribuyó ahí el beat o quién es a la otra persona que entró bien estamos aquí en esta que hay monedas 100 muy buenas para ponerme mínimo uno de escudo estamos en este estacionamiento subterráneo siempre son muy tenebrosos en los juegos de zombie entrar a este tipo de estacionamientos está cerrada esta puerta porque aquí abajo que está oscuro y no es muy visible salió volando este ya bien al activar esto va a venir la horda así que hay que estar atentos uy de ahí arriba vienen eh ahí están cayendo ahí está lo batimos traigo puesta una carta que con cada eliminación con el cuchillo con arma cuerpo a cuerpo me sube uno de vida así que también los que puedo eliminar así directamente lo hago uy ahí salió el boomer uy salí volando ahí está ahorita que lo exploten va a llenar todo de tripas traigo machete el big lo que trae es el bat donde está la munición y es justamente de mi del arma que traigo bien seguir explorando caí en una trampa ya me están liberando bien vamonos por el elevador subanse subanse ahí está al apretar el botón directamente se suben y estamos en esta especie de hotel caramba este lugar es impecable ok hay otra trampa de usos esto quiere decir que esas personas que pertenecen al culto este también ponen esas trampas hay que tener cuidado ya donde pisamos otra trampa como es posible no la vi hay muchos si me hirieron bastante voy a curarme cúbranme cúbranme oh no es posible caí en otra trampa ahí está ahora si me voy a curar cúbranme tengo que enfocar ahora si mi vista en el piso tener mucho cuidado con esas trampas la batimos me vienen por arriba y por abajo y aquí hay una trampa para usos no la ganzúa siempre porque por aquí puede haber una puerta magnífico ok seguir avanzando de este lado entre estos pasillos se ve que fue un muy buen DLC que es un muy buen DLC hasta el momento parece que ya le dieron cierre a este título pero por ahí hay rumores que están trabajando en la secuela lo cual estaría genial me parece que le van a dar más profundidad a los personajes nuevos y más historia así como a los enemigos hay que darle, hay que darle que no se nos escape se fue más profundidad a los enemigos también como que causen más terror más miedo como el tank es el tank que tan solo con escuchar la música ya sabíamos que generaba un gran peligro para nosotros y daba hasta miedo y por eso es que se llama transmisión de emergencia estamos aquí en este lugar de noticias del canal 6 channel 6 news quítate ahí está lo reventamos y hay que seguir avanzando eliminamos con un cuchillito vamos a llevarnos machete creo que tenemos que seguir por aquí aquí hay una trampa ahí la desactivamos y vean ahí hayendo uno de eso que se avienta ahí quedó el gusano ya se fue nos llevamos este oro también bien bien que bueno que el bot agarró la bolsa de lona curación artificial una carta magnífico que tenemos por aquí vamos a seguir por arriba parece que el big bag con el puro bat estamos en esta miren aquí se grababa un programa infantil al parecer el programa que se grababa aquí quedó todo aquí tenemos más balas para el que ocupe ese tipo de balas letargo cofre deformado bien lo batieron a ese que está ahí por acá afuera no hay nada está lloviendo afuera este lado nada tampoco parece que acá arriba va a estar lo bueno ahí ya vienen ay que es eso que se escucha ahí está se acusa otra vez cuchillazos ahí está acabamos con él vean que grotesco es hay que seguir abriendo unos pasos me recuerda un poco al nivel del Left 4 Dead donde entrabas a un hotel que estaba en llamas donde salían los Asmat por ahí si saben si lo recuerdan también pueden dejármelo saber en los comentarios creo que es por acá afuera solo un poco esa parte nada me recordó alinea el sistema de comunicación y llamará a la horda bien vamos a usar la ganzúa para esto queríamos y ya lo tenemos ahora sí podemos llamar a la horda y vamos a calcinar a todos con el lanzallamas así ahí vienen vamos de que lados vienen acá bien ahí los quemamos de lujo acabamos con ellos rápidamente bien ya los reventaron magnífico yo sigo guardando esto por si salen más oleadas acá vienen más lo derretimos aquí hay balas que donde se tenía que abrir siguen llegando ahí está ahora sí encontramos evidencia de que los sectarios envían suministros río arriba así que los rastreamos pero perdimos comunicación maldición eso no era parte de la misión bueno ahora de regreso a la base inmediatamente de regreso a la base por acá vámonos ahí viene la horda vuelve al bote vámonos 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 salgamos de aquí es para abajo aquí bajando poco a poco y ahora sí se me acabó ya el lanzallamas ya está vamos 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 Es para acá. Vamos, 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 vamos. Avancen. Y arrebentamos a ese grande. Recargando. Aquí está el bote. Suban, suban, suban. Listo. Y veamos la cinemática. Logró desbloqueado bolsos de lona refugiados. Lleva 11 bolsos de lona. Magnífico. Y ahí logramos escapar de esa zona. Todo muy bien. Y bien, señores. Aquí vamos a dejar esta parte del video. Si te gustó, dale like. Compártelo, comenta. Y nos vemos la próxima. Desde Doty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video